Buenas tardes Luis, un placer tenerte también el día de hoy en esta entrevista de Obación del Sur. Gracias, gracias Luis, buenas noches, buenas noches Juan Pablo. Quiero agradecerte por la invitación para poder conversar un poco, ¿no? De cómo van las cosas y cuáles son los plancitos hacia el futuro y cómo nos va yendo en lo que venga, en lo que venga en todo lo que es esta pausa, esta pausa obligada por la coyuntura, ¿no? ¿Qué recuerda de su primera participación en el Deporte de los Ferros? Bueno, fuera del rally, que ya fue un debut en el 2018, en el 2012 hice un año de cartucho, ¿no? Pero más o menos en el 2010 participé con un amigo yo, acompañándolo a él de copiloto en el motor show, con Santiago Miosnájar, acompañándolo en una vueltita en el motor show cuando había esas competencias. La pasión, bueno, viene de toda la vida, ¿no? El gusto por el automovilismo. Después de eso hice varias fechas de autocroces y bueno, finalmente en el 2012 empiezo en el cartismo, ¿no? Después de eso ya, después de varios años, de comprarme el autito y de siempre tener mentalizado eso, es que el 2018 debutó ya en rally. Luis Fernández, ¿qué recuerdas, Luis Fernández, cómo hiciste la acción participar en el Deporte de los Ferros? Bueno, sí, desde muy pequeño siempre he sido aficionado a todo lo que es automovilismo, a todo lo que es autos. Y hay un dato bien curioso. Tengo un primo hermano que curiosamente ha sido copiloto de Juan Pablo, que hablo hace más de 20 años cuando está en el colegio, Juan Carlos Franco. Y él que es tan cercano mío, siempre, bueno, pues cuando eres niño siempre tienes una imagen, ¿no?, de una persona. Entonces, él incursiona en esto, como te digo, curiosamente con Juan Pablo y eso creo que hizo crecer un poquito más mi afición todavía por los autos. Y yo dije, de hecho, o sea, en algún momento tengo que correr autos, o sea, lo empecé a ver como si fuese una meta en mi vida, ¿no?, acompañado de cada paso que daba. Pensaba, no sé, tengo que estudiar algo que me permita estar cerca al mundo de los fierros, que me permita luego tener un auto, competir. Y en eso va a ser, no sé, la orientación, ¿no? Felizmente poco a poco se ha podido dar. Y estoy, creo, en un pequeño porcentaje de lo que siempre he anhelado, pero más o menos lo se ha sido, ¿no?, la historia. La historia del gusto, la afición por estar en las competencias. ¿Algún escenario especial hasta el momento en tus participaciones? Sí, claro, la verdad, el lugar que más me gusta, que soy fanático, es Cabrerías. Es el trazado que más me vacila. Una sola vez lo he podido correr, lamentablemente tuvimos un abandono a mitad de carrera. Un problemita que sucedió fuera de competencia. Pero he ido muchas veces, lo he hecho, bueno, con las medias medidas de seguridad rápido varias veces en mi auto. Y ese es el lugar que siempre me ha gustado más. He ido, creo que he ido a tantas carreras en ese sitio que siempre dije, yo quiero correr acá, ¿no? Lo veo simpático, bien técnico y también es un poco peligroso, ¿no?, se puede decir. Y no es tan fácil el trazado que tiene. Pero si me dices, elige un escenario, el que más me gusta es Cabrerías, definitivamente. Luis Ferrandez, ¿qué recuerda de algunas carreras que le ha gustado y lo ha disfrutado? Bueno, lo más resaltante debería ser el triunfo este año moviendo. De menos a más, con problemas mecánicos o un poco de desesperación por querer recuperar un pequeño problema. Me quedé sin, bueno, un problema de lembrar, me quedé sin cambios. Entonces, vino a puro, mucho a puro. Y el cuarto especial creo que ya fue, que ya el carro está bien, y claro, fue con todo, ¿no? Nunca me había exigido y había exigido ganar por tanto y nunca se recuerda, ¿no? No pensamos en algún momento ganar, pero lo conseguimos. Y creo que este sentimiento de alcanzar su primer podio de victoria en un lugar que no es nada fácil que no esté oyendo, realmente sí, es inolvidable. Ir a un muy, muy, muy buen ritmo. Y bueno, salió todo como tenía que salir al final. También contribuyó, ¿no? Los competidores directos, pero fue bien, bueno. Ese debería ser el alcance, el recuerdo más cercano de lo simpático, Luchito. Bueno, nuestra pregunta, Luis Fernández. ¿Alguna vez aceptarías tomar, digamos, un cargo, de repente, no solamente como presidente, cualquier otro cargo en el territorio del Autodesk Club Arequipa, Luis? Sí, realmente, bueno, yo siempre he tratado de apoyar a todas las directivas que han pasado desde que soy parte ya participativa de los eventos. Te soy sincero, Lucho, yo sé que amerita mucho tiempo y no es el que tampoco lo tenga, tengo un horario típico de trabajo, que no me permite estar siempre con días libres y apenas puedo sacar el tiempo necesario para las carreras cuando estas hay. Y bueno, lo demás trato de compensar dedicándolo íntegramente a la familia, a las cositas que hay en la casa, ¿no? Sí, si tuviese en algún momento la oportunidad de tener un espacio en blanco en el trabajo, definitivamente sí, porque yo creo que lo que todos debemos hacer es sumar, no solo exigir o que las cosas sucedan de una manera, si es que no sumamos, ¿no? Y eso creo, Chama, no solo de todos los que somos socios, sino todos los que somos aficionados, ¿no? Nosotros tenemos que aportar de una u otra manera. Tal vez no sea pronto, tal vez en algún momento en el futuro, pero lo que sí, de mi parte, siempre va a haber todo el apoyo a las directivas, ¿no? A las que estén presentes, a las que puedan pasar. Todos queremos correr, todos queremos participar, todos queremos ser espectadores, todos queremos disfrutar de algo bonito, espectáculos deportivos, automovilísticos. Así que, sí, el apoyo lo voy a dar siempre. Que no pueda, por el momento, participar de una forma activa en la organización o en la directiva, que, bueno, por el momento creo que no podría, Luchito, siéndote sincero. Por otra parte también, Fernando Fernández dice, salud, Juan Pablo, siempre adelante. Adelante, todos los mensajes que nos están llegando el día de hoy, en esta entrevista, en esta institutiva y en directo, a Juan Pablo Montesinos y Luis Fernández. Bueno, creo que, como lo dice Juan Pablo, su sueño es no solo participar, sino participar y quedarse varios años, ¿no? Para este año, no, la verdad, no lo tenemos planeado. Más que todo el tema de presupuesto y, bueno, oficios, todo lo que se tiene que buscar. Sin embargo, esperemos que para el próximo año, de acuerdo a cómo se manejen las cosas en el país y la situación a nivel país mejora, definitivamente nos encantaría participar, me encantaría participar el próximo año, ¿no? Va a dar que el próximo año van a ser los 50 años de Caminos del Inca, en el bicentenario del Perú y realmente creo que es algo que voy a tratar de alcanzarlo como sea, ¿no? Tratar de participar. Ese 2012 que comenta Juan Pablo, también tuve la oportunidad de medir la vuelta completa de aficionado, lo vimos en varias etapas, creo que llegamos a Iacucho juntos, y sí, es algo que siempre lo he tenido entre ceja y ceja, ¿no? Como tú lo dices, Luchito, en el Perú, el aficionado al rally, el aficionado a los autos, tiene como meta participar en Caminos del Inca, ¿no? Y esa es una meta mía, es la meta, creo, del equipo, de toda la gente que me apoya, así que definitivamente es algo en lo que yo estoy pensando para el próximo año, ojalá se dé, solamente espero que las cosas puedan darte, sería muy bonito participar y estar ahí, ¿no? Ya se está Juan Pablo, si hay más gente de Arequipa que logre unirse, yo creo que saldría de una carrera muy simpática, muy bonita, y sí, definitivamente es lo que quiero. ¿Alguna admiración a pilotos nacionales o extranjeros? Sí, claro, bueno, también he podido apreciar desde pequeño las competencias, ya he visto a Chachito, he visto los años de gloria en Caminos de Fuchs y Orlandini, Fuchs, súper técnico, Orlandini, que realmente tenía a todo mi grupo haciéndole barra por el espectáculo que daba, y ya yéndonos a lo presencial, a lo directo, a lo que veo en el día a día, bueno, yo siempre el auto lo preparo completamente con Víctor Cárdenas, y verlo en cada carrera, haber compartido con él también es un gusto, ¿no? Es todo un ejemplo profesional y en técnica, en velocidad, así que, bueno, y realmente a todo el grupo que actualmente participa, ¿no? Esta parte de admiración creo que es un compartir simpático, ¿no? De ver cómo, bueno, a toda esta nueva generación, cómo vamos creciendo poco a poco. Eso es lo bonito también, ¿no? Luis Fernández, ¿hay algo más que agregar sobre el descuento y extraordinario piloto Víctor Cárdenas? Sí, claro, aparte de todo el tema técnico, aparte de todo el tema que nosotros apreciamos como espectadores en la carrera, reconocer, ¿no? Un poco igual el ímpetu, el buen manejo también como taller, como equipo que tiene, ¿no? O sea, desde él, pasando por Don Coco, pasando por Juancito, por todo el grupo, y ser tan minuciosos en los trabajitos que se les hacen a los autos, hacen sentir un confortable, no cómodo, confiado, o sea, creo que todo el éxito que también puede tener Víctor como piloto, porque conforman pues un equipo que es súper confiable, donde hay bastante confianza entre ellos, ¿no? Que bueno, saludos a Víctor, saludos a todos ellos de Cárdenas Competition que siempre están ahí apoyando en lo del auto, pero definitivamente eso, y como dice Juan Pablo, ¿no? O sea, al ver a una persona que está cerca tuyo logrando todo eso, aún sigue motivación, creo, a todos. Víctor está aquí en Arequipa, hay varios pilotos que también estamos, vemos eso y queremos igual, tratar de ganar, de ir a alguna competencia y lograr resultados grandes también, ¿no? Ambiciosos todos, creo que. La ambición dentro de nosotros debe ser algo que nos motive, ¿no? Algo bonito, algo bueno, no algo malo. Que nos cuente alguna anécdota de lo que ha sido en alguna participación. Te escuchamos, Luis Fernández. Sí, claro, este, bueno, todo el año pasado me estuvo acompañando Morrie como copiloto mío. Realmente más que una anécdota, tenemos creo un compilado que deberíamos sacar un video de cortos, resumen de todos nuestros casis, porque hemos tenido varios, varios justos, mirando el cerro, mirando el barranco, mirando el cerro. Y es como estos videos donde muestran al copiloto dándote todo su aliento. Es algo que Morrie te da todo el aliento del mundo recordando a toda tu familia, ¿no? Desde la bisabuela y tu bisabuela. Y luego felicitándote por salvar la situación. Ahí tenemos un par de encarce de que gracias, eres así, así, un hijo de la guaya, y todo eso. Y bueno, es algo bien simpático para recordar, para comentar siempre. Un abrazo, Morrie, si estás viendo. Realmente nos hemos vacilado bastante en los pequeños incidentes de carretera, como yo siempre los llamo, ¿no? Esa es una de las anécdotas para recordar del año pasado. Bueno, para recordar de este año que yo también con Steve, en uno de los especiales en Moviendo, es un poco triste porque bajamos en un solo cambio, así que la hoja de la ruta se distorsionó un poco y la empezó a cantar de forma un poco más amena. Entonces, en la bajada moviendo, también hay varias curvas largas, ¿no? Y ya cantaba larga, larga, como la... Y bueno, lo que se pueden imaginar todos, ¿no? Entonces, así un poco divertía la bajada de Guerrero. Es un solo cambio. Yo creo que estas son las anécdotas más cercanas y que siempre las puedo recordar con bastante gracia, ¿no? Luis Fernández, lo propio para ti es que lo tengo que aprovechar o batiendo el sur para que puedas agradecer a algunas empresas o personas que siempre te han brindado el apoyo. Sí, sí, claro, Luchito, de todas maneras, el apoyo surge gracias a que mi familia le comparte un poco la pasión de lo que hago, ¿no? Acabo de tener mi segundo bebé, nació tres días después de mollendo este año, y tener a mi esposa, a mis hijos que están ahí, a mi hijita que ve mis videos y grita, es una felicidad, ¿no? O sea, primero agradecer a ellos. Mi mamá está metida en el mundo de los perros siempre, siempre está en las carreras, entonces definitivamente siempre he tenido el apoyo de ellos, ¿no? Hasta mi papá que siempre ha sido un poco, no tanto de gustarle los autos, me pudo acompañar en una carrera el año pasado, así que ese apoyo familiar siempre lo he tenido y creo que igual es un poco pilar de que hacer lo que te gusta con la gente que lo quieres es distinto, es bonito. Ya, después, bueno, también agradecer a Karen y su petición, porque con los autos lo estemos ahí, realmente hubo un comentario con el que me quedo, algún día un torno dijo ahí de un público que el auto lo iba a preparar, le he tomado la palabra, como si fuera para él, ¿no? Entonces, tanta, tanta, ser tan minucioso ha servido bastante, ¿no? Tengo un amigo, Damian Cegarra, dueño del multiservicio, señor de los filiales, él es un buen amigo del colegio, de la universidad, siempre, siempre me ha apoyado, no solo con oficios por parte de él y de su negocio, sino que hasta buscando oficios con varios conocidos de él, ¿no? Un gran, gran amigo, a las personas con las que he corrido hasta ahora, Morri, por ser el primer otro año pasado, seguramente volvemos a estar juntos en algún momento, así también, y a lo que es, en mi caso, crearme un poco como grupo, como 229 Rally, porque hay una serie de personas que siempre están ahí, un grupo cercano mío, que siempre está ahí, a mi amigo Nero también, que todos le habíamos sido afortunados, desde los chiquitos, que siempre está ahí, ¿no? Es una de las personas que más quiero agradecer, Luchito, gracias por la oportunidad. Luis Hernández, para finales en tu participación. Sí, muchas gracias, Luchito, por permitirme participar hoy en la entrevista, para poder conversar un poco de este tema tan bonito, esperemos que, no digo esperemos que vuelvan pronto las carreras, prefiero decir, esperemos que la situación mejore en el país, realmente en el mundo, y que la consecuencia sea que podamos correr nuevamente, ¿no? Y, bueno, muchas gracias, Juan Pablo, un gusto, ya hemos compartido las curiosas, no sé, coincidencias que tenemos, así que un poco que tanta afición parte también de ti, así que es simpático compartir contigo esta horita de entrevista. Así que, bueno, saludos a todos, saludos a todo el mundo que sigue este mundo, y sabemos que la divulgación del tour siempre participa, siempre está, y es la radio que sintonizamos cuando seguimos Caminos del Inca a todos, así que muchas gracias también al medio, Luchito, que gracias a ustedes nos dan un poco de cobertura, ¿no?